que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a lo que es mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos de lo que son juegos nft lo que son airdrops proyectos de criptomonedas que nos parecen a nosotros importantes o interesantes y los compartimos acá con todos ustedes mencionarles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos los vídeos que vamos a estar subiendo frecuentemente también recordarles que sepan unir a lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo también información extra de otros proyectos que no subo directamente a lo que es mi canal de youtube y aprovecho lo subo a mi canal de telegram por la facilidad por ejemplo aquí está un proyecto que es muy parecido a lo que es el proyecto de grass si yo subí un vídeo de grass hace tiempo y el airdrop pagó hace poco recibieron que son 15 grass aproximadamente unos 15 dólares pero totalmente gratuito y ahora hay otro proyecto muy parecido que es este que se llama nodepy que es este que se encuentra acá y es el mismo proceso simplemente es instalar una extensión en nuestro navegador o en nuestro teléfono y él estará lo que es utilizando una parte de nuestra internet que no utilicemos verdad tampoco es un una gran cantidad de de internet ni nada sino que es una pequeña parte y estaremos nosotros entonces adquiriendo puntos para cuando finalice este airdrop vamos a poder entonces obtener lo que son puntos de nodepyte que vamos a poder entonces intercambiar por dólares en este caso así que bueno únanse al canal de telegram donde voy a estar compartiendo diferente información ahora sí sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les traigo un nuevo juego nft que ha salido lo que es el día de ayer ha salido digo porque ya se puede descargar y se puede jugar y tienen muchos eventos dentro del mismo se llama party icons pero veamos un poco de lo que trata este juego party icons es un metaverso dinámico de multijuego para móviles y pc con características innovadoras como permitirá a los jugadores y gremios dar forma a la experiencia de juego party icons a una diversión casual profundidad estratégica y economía abierta diseñado tanto para los jugadores tradicionales como para los de la web 3 con fácil acceso atractivas experiencias sociales y un vibrante ecosistema que permite a los jugadores ser realmente dueños de sus activos en el juego e influir en la evolución del party verse party icons conviene el caos clásico de los parties games con la emoción de los battle royale en party games equipos de dos personas buscan suministros son más astutos que sus oponentes y ganan a lo grande las características principales dentro de él son duos dinámicos ya que forman equipos crean estrategias y domina la competición personalización de gremios ya que crea partes parques temáticos personalizados con funciones web 3 tiene recompensas reales ya que podemos conseguir valiosos botines y escalar posiciones dentro del mismo me modo de juego y también tiene estrategia de salida para una atracción óptima del botín elige un héroe que mejor se adapte a tu estilo al entrar en la arena cada uno cuenta con habilidades y tácticas especiales toma decisiones informadas en cada sesión para dominar el campo de batalla bien amigos como podemos ver una pequeña introducción es un básicamente battle royale pero también va a tener lo que son minijuegos dentro del mismo y diferentes eventos como ya mencioné anteriormente si nosotros acá analizamos un poco lo que es la página vamos a traducirla al español primeramente tenemos acá que es un parque temático de destino para la generación del metaverso podemos unirlo a lo que es su disco y descargar el juego pero ya vamos a eso aquí vemos lo que es un pequeño lore del juego si que nos menciona acá tenemos acá lo que es un trailer del juego tirador de extracción apuestas altas basadas en habilidades apuestas activas ganadas con esfuerzo acción de disparos de ritmo rápido estrategia de equipo y conectividad social de battle royale estrategia de salida para una extracción óptima del botín y gana dinero a través del juego y la minería que es lo más importante que nosotros queremos dentro de un juego nft obviamente ya tenemos lo que el ecosistema del juego si tenemos acá algunos noticias que nos traen verdad ellos tenemos acá lo que es la hoja de ruta cuarto trimestre que es donde estamos ahorita con lo que es el lanzamiento del juego oficial aquí tenemos lo que es el equipo sin más de 120 miembros del club que trabajan duro y se divierten aún más en tres zonas horarias si aquí tenemos algunos de ellos verdad desde que son la información de cada uno de ellos y acá tenemos lo que es su twitter y su disco para poder iniciar sesión acá aquí nos va a aparecer un login simplemente le damos clic allí y entonces acá vamos a poder iniciar sesión con lo que es nuestro esquimavis ya que vamos a poder iniciar sesión con running si o podemos iniciar sesión también con meta más el que ustedes prefieran pero el juego obviamente está basado en la red de running así que bueno yo les recomiendo que se creen una cuenta en esquimavis que el mismo el mismo procedimiento aquí les va a ir este guiando en todo el camino si es para no hacer tan largo el vídeo y luego conectan lo que es su cuenta de running verdad que también nos va a ir guiando en la misma página web si nosotros vamos acá a lo que es por acá se me perdió lo que es búsqueda que son las quests si ya que dentro del mismo de la misma página nosotros vamos a poder ser diferentes pues de redes sociales que nos van a dar entonces a nosotros diferentes recompensas por ejemplo que dice sumergerte en el party verse con emocionantes misiones que te ofrece la oportunidad de ganar party points que son ppt y desbloquear recompensas exclusivas como la alpa box de edición limitada completa tareas en nuestro sitio web oficial acumula ppt que puedes canjear por artículos valiosos ahora o ahorrar para futuros intercambios de party que es lo que es el token como tal del juego la duración de este evento es desde el 6 de noviembre o sea desde el día de ayer hasta el 5 de diciembre y tenemos una invitación una misión de invitación y misión social en curso desde el 3 de noviembre sin fecha de financiación aún si básicamente las misiones son de redes sociales por ejemplo seguirlos en lo que es twitter unirse a lo que su disco descargar el juego jugarlo durante 30 minutos participar en el modo de juego de party heys si son más básicamente pues verdad tanto dentro del juego como fuera de él que sería acá en el sentido de de las redes sociales si entonces nosotros vamos a ir acumulando puntos como pueden ver acá por cada este pues que nosotros vayamos completa si entonces es muy importante tener esto en cuenta para poder ganar lo que son alpa box y también poder ahorrar esos puntos para intercambiarlos cuando salga el token como tal eso por lo que es un lado verdad nosotros vamos a poder descargar el juego directamente acá simplemente vamos en descargar juego tenemos para descargarlo por ahora en lo que es descarga directa si no lo tenemos todavía ninguna de las tiendas ni la app store ni la google play sino que tenemos simplemente el apk directamente de android y también el instalador de windows así que lo podemos descargar de cualquiera yo por ejemplo descargaré el de windows y como pueden ver aquí va a empezar la descarga pesa 1.6 gb en lo que es el instalador de windows si esto bueno por lo que es un lado de todas formas para poder leer el white paper que es lo más recomendable simplemente le damos acá donde dice prueba de juego y se nos va a abrir lo que es este documento que ustedes ven acá que es para prácticamente el white paper si vamos a colocarlo en español aquí tenemos los primeros pasos dentro de party icons como podemos configurar lo que es la cuenta dentro del mismo juego y todo verdad acá para conectarnos directamente en la página como les mencioné anteriormente pueden conectarlo por metamask también puede conectarlo por okx o simplemente por la running wallet si entonces acá nos explica paso a paso que lo que debemos hacer pero eso no es nada sino que también podemos tener los diferentes modos juegos como el party haze verdad tenemos acá lo que es una guía tenemos acá lo que los héroes las armas la guía de creación y código de club mirsheet la guía de minería ya que vamos a tener una opción de minería y la principal para obtener lo que es el token dentro del juego que se llama mirblite si entonces como osea la opción de minería es donde nosotros vamos a poder obtener más token obviamente vamos a poder obtener tocan de diferentes modos pero la minería por lo que leí un poco va a ser como que la que va a dar más recompensas todavía sin embargo para que puedan leer el white paper bueno está aquí mismo si aquí se pueden informar sobre también lo que son los anuncios que ellos mencionan acá de lo que es todo el juego también podemos ver lo que es su twitter verdad que al día de hoy tienen 109 mil 700 seguidores tienen el stitch dorado así que ese stitch no lo consigue cualquiera y tenemos como un un post vineado verdad este que se encuentra acá que si nosotros lo traducimos al español menciona que nuestra beta cerrada ya está disponible fiesta saqueo disparo minería fabricación sabotaje estrategia victoria que no puedes hacer en la beta cerrada de partida y consclosive beta test disfrute de la fiesta campal como nunca antes con el toque adicional del modo dios que es un nuevo modo que ellos han sacado verdad y aquí podemos ver lo que es como un trailer de el juego si entonces ellos van a traer lo que son diferentes eventos dentro del juego verdad para nosotros ir recolectando lo que es token dentro del mismo juego así que está básicamente muy pero muy genial acá tenemos también información del token fiesta que aún no lo tienen activo verdad así que esta va a estar próximamente disponible así que bueno el juego está muy pero muy nuevo otra cosa que debemos destacar son los club verdad que son como clanes por decirlo así que si nosotros entonces nos unimos a un clan de estos nosotros vamos a poder entonces obtener también otras recompensas aparte de eventos de los mismos creadores de estos clanes verdad así que si no si no se han unido a uno verdad primera vez que ven el juego pues puedan unirse a algunos de estos yo recomendaría el que tenga más miembros para tener este más chance de participar en algunos eventos que ellos mismos realicen si así que bueno este es el juego básicamente yo lo va a empezar a descargar por pesa 1.6 gb para entonces ponerme a viciar así que bueno este video que les quería traer hoy si les ha gustado el video suscribanse al canal apoyenme con un like dejenme un comentario de que les parece a ustedes este juego si y sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo y